Producciones Milú SCJ Videocultural y turístico sin afán de lucro Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Real de Minasacualpan, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto Bienvenidos Producciones Milú SCJ Cuenta la historia de un hombre que aquí se despidió Llevar al Calvario su vida cargando una cruz Y por salvar a los hombres ofreció su vida Para poder alcanzar Cuenta la historia de un hombre que aquí se despidió Llevar al Calvario su vida cargando una cruz Y por salvar a los hombres ofreció su vida Para poder alcanzar La paz de la vida La paz y el amor La paz y el amor La paz y el amor Hay el amor El amor El amor La paz y el amor El amor El amor El amor El amor Y aún así nos quiere amar, nos quiere amar y no queremos Nos quiere amar y no queremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video